¿Qué pasa chavales? Vamos a hablar en este vídeo sobre el futuro del anime 86. Veo bastante dudas de que si película, que si temporada 2, que si temporada 3 y aún no tenemos nada confirmado. Deciros que 86 tiene un evento preparado próximamente, así que ahí nos desvelarán algunos detalles, pero hasta entonces no podemos saber nada de manera oficial. En primer lugar vamos a identificar dónde estamos en la serie actualmente, ya que al haberse dividido en dos partes diferentes ha causado cierta confusión. Entonces no se sabe si la próxima temporada sería la segunda o la tercera para adaptación del anime. Técnicamente el episodio 23 de 86-86 es el final de la temporada 1. Lo que hemos visto de 86 es la temporada 1, la cual se dividió en una parte y en otra parte. Esto significa que cualquier próxima transmisión comenzaría con la temporada 2. Para que quede claro, lo que hemos visto de 86 es su primera temporada dividida en 2. La próxima temporada 86 será su temporada 2. A día de hoy no se ha confirmado nada sobre la segunda temporada, pero pinta bastante bien y se prevé que va a tener un futuro brillante. ¿A qué se debe esto? A que el anime es muy muy popular, tiene mucha fandom. Además tiene bastante material de origen, el cual adaptar. Recordad que con esta primera temporada, con estos 23 episodios, solo han adaptado 3 volúmenes de 11 que hay disponibles. Entonces tenemos que 86, el anime, es muy muy popular. Además está ganando mucho dinero y tenemos material por adaptar, así que todo indica a que habrá una segunda temporada. Además es que ha sido nominado a un montón de premios, o sea, brutal. ¿Cuándo podría ser una posible fecha de regreso? Si bien aún la temporada 2 de 86 no se ha confirmado, podemos hacer una predicción sobre cuándo podría regresar este exitoso anime. Pues lo tenemos crudos de saber, ya que ha sufrido tantos y tantos retrasos en los ciclos de producción, que no sabemos si en hacerse, por ejemplo, 12 episodios, han tardado 6 meses, 7 meses, 8 meses. Es que ha sido una cosa que no se sabe, porque ha habido muchísimos problemas de producción. Sí que es verdad de que hay rumores de que podría volver al final de este año, pero ya os digo yo que no, que como muy pronto volverá al finales de 2023. Dado que han tenido tantísimos problemas de producción, no se van a poner a hacer una temporada nueva de cero. O sea, hasta que no se calmen las cosas, no empezarán. Y luego, en hacerse un anime, como que tardan unos 6-7 meses. Así que, echad cuentas. Lo que sí que seguro es que habrá una segunda temporada. Eso tenerlo segurísimo que confirmarán una segunda temporada. ¿Cuándo? Pues tendremos que esperar, ya os lo he dicho yo. Finales de 2023, por ahí se va a andar a deciros que para los más impacientes, en el canal tengo otro vídeo en donde explico dónde continuar leyendo las novelas ligeras. Pero bueno, no seamos pesimistas. Hay que esperar primero al evento que va a hacer 86 y ahí ya nos confirmarán todo. Así que bueno, es lo que hay. Bueno chavales, ya sabéis, dejadme las cositas de siempre, los likes, suscribirse para más contenido, comentadme lo que queráis y nos vemos en el siguiente.